250.000 árboles plantados en Puebla este 2021 es la meta del programa Sembrando Esperanza, encabezado por el senador de la República, Alejandro Armenta Mier. En el barrio de Santiago Mixquitla, en San Pedro Chulula, fueron entregadas 4.000 plantas que darán un respiro al medio ambiente. Cuidar la salud del planeta significa que entendemos que somos parte del planeta, que nos despojamos de ideas, de ideas disociativas. Lo que ha pasado en los últimos 30 años con el deterioro del planeta es brutal. Sembrando Esperanza es una estrategia puesta en marcha desde hace 25 años. Desde esa fecha, más de 2 millones de árboles fueron plantados en tierras poblanas. En 2020 se realizó la entrega de 150.000 ejemplares en los municipios de Puebla, Amozoc, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros, Atlixco y Acatlán de Osorio. Estos árboles son para esta zona de Cholula, de la región y acuden comités. Este programa no sustituye los grandes esfuerzos que se hacen a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal en materia de cuidado del medio ambiente. Este es un programa privado que hemos hecho con recursos privados y que lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de nuestra vida. El objetivo es promover la conciencia ecológica en los poblanos, pero sobre todo poner un granito de arena a favor del cuidado del medio ambiente. En nuestra etapa estamos destruyendo que las nuevas generaciones tengan ese privilegio de sembrar un árbol. ¿Qué va a hacer con ese árbol? No, pues sembrarlo. Yo pudiera ir usted a su casa y va a ver que hasta en la cocina tenemos arbolitos, plantitas, pero para... ¿Dónde va a sembrar ese árbol? En un terrenito que tenemos. Generalmente no vemos este tipo de acciones y siempre son en beneficio del medio ambiente, ¿no? Muchas personas no somos conscientes y esto nos ayuda a crear conciencia para el futuro, ¿no? Para lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Muchas gracias. ¿Cuándo te vas a plantar su árbol? Los voy a plantar en el Zapotecas. Ajá. Sí, porque pues por acá no debe de tener humedad, entonces pues vamos a estarlos monitoreando y cuidando. El senador por Puebla, Alejandro Armentamier, recordó a los ciudadanos que preservar la vida de las plantas es sinónimo de preservar la vida en el planeta. Con imágenes de Roberto Reyes, Monserrat Navedo, Noti13.